Hola, muy buenas a todos. Este vídeo es un vídeo que entra en concurso, pero no deja de ser un vídeo en honor a una tienda, la mejor tienda que hay online de magia. Todos sabéis que es MagicTrip.es, pero bueno, para el que no lo sepa. Y la verdad, bueno, no me quiero enrollar mucho porque Sergio va a tener que ver muchos vídeos como este. Y bueno, personalmente tuve una vez una muy mala experiencia en una tienda de magia famosa y física, cosa que nunca me ha pasado con MagicTrip.es, al contrario de lo que muchos han dicho, muchos piensan. Si no queréis que os pase como a mí me pasó una vez, ya sabéis. Gracias. Gracias.